¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos y bienvenidos a la edición central de DarTV Noticias. Conocemos juntos a continuación cuáles fueron los principales temas de este miércoles. 11 detenidos en múltiples allanamientos. Los operativos se realizaron en barrios Villa El Nylon, El Pueblito, Marqués de Sobremonte, entre otros. Se secuestraron 35 motos, 3 autos, armas de fuego y estupefacientes. La UPC analiza la oferta de la provincia. Con la nueva propuesta, el aumento a docentes llegará al 60% en el mes de julio. El incremento impactaría en porcentajes para todo el escalafón. Corte de agua en Córdoba Capital. Por tareas de mantenimiento de aguas cordobesas, cerca de 100 barrios de la zona norte sufrirán el corte del servicio desde el jueves 20 de abril. Las obras se realizarán desde las 19 hasta las 2 de la madrugada del viernes. Córdoba insegura y sin límites. En pleno Nueva Córdoba y en la puerta de una barbería, el delincuente rompió la ventanilla de un auto y escapó corriendo con una bolsa, mientras su cómplice lo esperaba en una moto. Ocurrió a plena luz del día. Detectan nuevas variantes del dengue. Desde el Ministerio de Salud informaron que se trata de la variante tipo 2 del mosquito Aedes aegypti, que está circulando en la Argentina. Entraron a robar a su casa y los vio por las cámaras de seguridad. En misiones, los delincuentes se llevaron más de 100 millones de pesos. Los ahorros de un joven de 25 años. En el momento del hecho, se encontraba jugando al fútbol y recibió una alerta en su celular. El robo duró 20 segundos. Incendio fatal en China. Al menos 30 personas murieron en el voraz incendio que se produjo en un hospital. Hasta el momento, hay 12 detenidos por la tragedia. Lo anticipábamos al inicio de nuestro noticiero. Imputaron al docente de música de un jardín de infantes luego de que padres y madres de la institución lo denunciaran por casos de abuso contra menores que concurren a ese jardincito. El docente fue imputado por abuso sexual calificado por ser encargado de educación. Así lo dispuso Ingrid Vago a cargo de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual del segundo turno. Realizarán las pericias psicológicas a los menores de este jardín de infantes, ya que habrían sido obligados por el docente a bajarse los pantalones, tocarlo y hasta sentarse arriba suyo. Un hombre falleció tras caer del séptimo piso cuando la policía de Córdoba llegaba al departamento para realizar un allanamiento por pornografía infantil. Ocurrió en Barrio General Paz. La causa era por distribución de material de abuso sexual infantil. Al llegar al departamento, el dueño, mayor de edad, no abría la puerta y por causas que se investigan, se arrojó del séptimo piso, perdiendo la vida prácticamente en el acto. Ocurrió en las calles 25 de Mayo y Pringles de Córdoba Capital. Avanzamos con la información y los casos de dengue siguen en aumento. En la provincia de Córdoba ya son más de 4.400 los confirmados. La zona sur de Córdoba Capital es la que tiene mayor cantidad de brotes activos, con una alta circulación del mosquito Aedes aegypti. Autoridades sanitarias informaron que estamos en medio de las semanas más complejas y piden a la población seguir cuidándose. Un total de 96 localidades cordobesas reportaron un caso autóctono. Por tercer día consecutivo, el dólar blue registró un récord en su precio, tanto en la provincia de Córdoba como en la provincia de Buenos Aires, en medio de una incertidumbre política. La divisa norteamericana subió y volvió a marcar un récord. En Córdoba Capital cerró a 421 pesos para la compra y a 428 para la venta, 5 pesos más que al cierre del día martes. En lo que va de este año, el blue lleva más de 40 pesos de aumento. Y antes de terminar el noticiero, vamos a conocer juntos el pronóstico extendido para la ciudad de Córdoba en medio de mañanas y noches un tanto frescas, pero con tardes verdaderamente otoñales. ¿Qué nos depara para el jueves y el viernes? Bueno, lo vemos a continuación. Solo queda tiempo para despedirnos, pero les recuerdo, pueden seguir informados en nuestro sitio web dartevenoticias.com.ar y además seguirnos en todas nuestras redes sociales. Solo nos queda tiempo para despedirnos, pero les recuerdo, pueden seguir informados en dartevenoticias.com.ar y además seguirnos en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Como siempre, un placer nos encontramos el viernes al finalizar la jornada con dartevenoticias, edición central. Muchas gracias, que descansen.